6 de junio votamos, comienza el despliegue de urnas y material de bioseguridad para los comicios seguros. Este domingo los misioneros vamos a las urnas, será con estrictos protocolos que garantizan que el acto eleccionario se realizará con máxima seguridad. Hoy comienza el reparto de las urnas al interior de la provincia y sobre todo la distribución de material de bioseguridad para cuidar a votantes y autoridades. Fragueiro destituido en un fallo con perspectiva de género, el juez quedó fuera de su cargo. En una decisión histórica, por sus características, el furia al juez Pedro Fragueiro destituyó en tiempo récord al magistrado. Las autoridades deliberaron basándose en las afectivas de género antes de la denuncia de acoso y abuso sexual. Más cuidados para los misioneros. También el domingo habrá testeos de COVID en el Parque de la Salud. Este domingo, al igual que el pasado, el servicio público y gratuito de testeos de COVID estará disponible de 8 a 15 en el Parque de la Salud. Más servicios para cuidar la salud de todos. Más cuidados para los misioneros. También el domingo habrá testeos de COVID-19 en el Parque de la Salud, te lo decíamos. En un rato vamos a hablar de este tema. Copa de la Liga. Racing eliminó a Boca y va a la final contra Colón. En un ratito te contamos todo sobre esto. Se definieron las semifinales y Boca Independiente quedaron afuera. El ganador de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol Argentino se definirá entre Racing y Colón de Santa Fe.